Hola, saludos a todos. Soy Eric Armaga FX y hoy hacemos estudio de un caso práctico. Es una operación de mi archivo que quería compartir con vosotros. La herramienta principal utilizada para hacer esta entrada es el libro de órdenes. Profundidad de mercado o Level 2, como se llama en inglés. Es una de mis herramientas preferidas. Está disponible en la plataforma Atas y también podemos visualizarla en Ninja Trailer. Por desgracia, la información sobre el libro de órdenes es bastante escacasa por la red. Yo, a medida de lo posible, intento compartir información sobre esta herramienta en mi blog. De hecho, este vídeo no es la primera vez que me refiero a la utilización de esa herramienta. Hace un tiempo publiqué, en 2016 publiqué un artículo y el enlace para este artículo os voy a dejar en la descripción de este vídeo, que se veré en YouTube, para que podáis también entrar y ver otro caso práctico más sobre profundidad de mercado, sobre utilización de profundidad de mercado. Bueno, aquí tenemos abierto el gráfico del futuro de oro, GC, con el indicador de profundidad de mercado que nos hace posible visualizar esta herramienta en el eje, en el borde derecho, por aquí. Bueno, quien me sigue hace tiempo ya sabe que existen dos lados de mercado, ¿no? Existen dos tipos de órdenes que pueden utilizar los operadores de mercado. Órdenes agresivas, órdenes a mercado y órdenes pasivas, órdenes limitadas. Pues, básicamente, lo que refleja el Level 2 son órdenes pasivas, órdenes limitadas, ¿vale? Las órdenes que se encuentran arriba del precio actual, del último precio de cruce, precio last, se llama last price en inglés, son órdenes limitadas de venta, ¿vale? Y aquí tenemos órdenes limitadas de compra. Y es súper curioso ver cómo el precio interactúa con órdenes grandes, dedos, como llaman a los traders rusos, a estas órdenes grandes que aparecen por unos ciertos niveles de precio. Bueno, pues, justamente ahora ha coincidido en que ha aparecido un dedo, ¿no? Una orden limitada de 79 contratos. Como podéis ver, esta orden destaca de los demás, ¿no? Y es visible para nosotros. Bien, para los que no saben cómo visualizar esta herramienta en ATAS, es tan solo entrar en indicators y encontrar en la lista de indicadores, el indicador llamado depth of market, ¿vale? Y aplicarlo al gráfico. Ya está, no hace falta hacer nada más. Ya sabemos qué información representa este indicador. Y ahora os explico cómo podemos utilizarlo. Bueno, primero empezamos con el concepto. La idea es analizar cómo la cotización, cómo el precio, interactúa con órdenes grandes limitadas. Esas órdenes las podemos encontrar fácilmente mirando la profundidad de mercado, ¿no? Aquí mismo, en esta imagen, por 1153.0, por este precio, vemos que hay un montón de órdenes de compra limitadas, ¿no? 68. No hay ningún otro volumen que sea parecido a este, ¿verdad? Que no, a las 12.56. Recordad que el libro de órdenes es una herramienta donde las órdenes se agregan y se quitan. Y cuanto más delgado sea el mercado, pues con mayor velocidad suceden o sufren cambios level 2. Entonces, es importantísimo, es vital esperar hasta que esa orden sea ejecutada, ¿vale? Porque, repito, que la pueden quitar en cualquier momento. Bueno, pues, que vemos a continuación que realmente en este clúster de volumen, el volumen total negociado es de 116. Es decir, que esa orden fue ejecutada por completo, no la quitaron, ¿vale? También sabemos que órdenes limitadas son órdenes que pueden frenar el precio, no pueden hacer que el precio se pare. En ningún caso pueden hacer mover el precio. Ya sabéis que todos los movimientos, las tendencias, impulsos, que podemos ver en el gráfico, por el flow, ¿verdad? O gráfico de línea, eso no tiene importancia. De cualquier mercado, en cualquier instrumento financiero, se deben a la ejecución de órdenes agresivas, ¿de acuerdo? Después de ver que esa cantidad, que esa barbaridad de órdenes limitadas, ¿no? Para el precio, ¿ok? Es el momento en el que podemos empezar a buscar, en este caso, largos. Hay diferentes formas de confirmar la entrada, ¿vale? Pero lo importante, para poder valorar posibilidad de entrar largos aquí, es ver la ejecución de esta orden, ver cómo el precio se para, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿dónde esconder el stop loss? Es bastante lógico, ¿no? El stop loss lo puede encontrar unos ticks por debajo del mínimo, mínimo local. Y, como podéis ver en esta imagen, el stop loss se nos queda bastante ajustado, ¿no? Comparando con el profit. Aquí no veo ahora mismo el... ¿Por qué el objetivo está justamente aquí, ¿vale? Porque os estoy marcando el profit. Seguramente que había algún volumen relevante, histórico o alguna cosa parecida, ¿vale? No tiene tanta importancia ahora para nosotros el objetivo, porque no estamos hablando en este vídeo sobre cómo poner objetivos con Ortoflow, ¿vale? Únicamente estamos hablando de la utilización de herramienta profundidad de mercado. Muy bien, espero que haya quedado claro el concepto. Así que pasamos a ver la ejecución de una operación. ¿Qué vemos aquí? Otra vez. Mucha demanda. 128 contratos. Ask. Y el precio llega a testear esta zona. ¿Qué sucede a continuación? Bien, el volumen que hemos visto en la imagen anterior aquí se ejecuta. Esta ejecución se refleja en los clústeres que os he marcado. Incluso se ejecutan más órdenes. Aquí había 128 y en total en 15 minutos se ejecutan acerca de 300 contratos, ¿vale? Y el precio se para. Bien, pues lanzamos la orden. Mi orden, mi precio de entrada era 1152.1. Con el StopRoss, un tick por debajo del mínimo, ¿no? 1151.5. Bueno, pues la operación está abierta. Así que seguimos. Bien, el Take Profit, nuestro objetivo. Y el StopRoss correspondiente, ¿vale? Acabo de ajustar el StopRoss. El precio iba a mi favor, así que voy ajustando poco a poco. Y como podéis ver, el StopLoss con respecto al posible Take Profit, al beneficio potencial, esta relación es bastante alta, así que vale la pena tomar esta entrada. En esta imagen vemos que acabo de proteger mi operación abierta con breakeven. Breakeven más dos. Estoy moviendo más. Haciendo un Trailing Stop. Y aquí el objetivo está cumplido, ¿vale? Como podéis ver, realmente no hay nada difícil en la utilización de esta herramienta. El ratio beneficio verde es bastante bueno. Una operación scalping, una operación con profit rápido y con el riesgo controlado. Así que nada, espero que os haya gustado esta explicación. Si es así, podéis suscribir a mi canal. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego, saludos.